Este es la historia de un muchacho que perdió a su amada pero que hoy ruega al Señor para reunirse con ella Se fue porque murió, porque el Señor se la llevó Se ha ido al cielo y para poder y yo debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual cruzamos sin precaución Muy tarde fue y al frenar el carro volcó y hacia el fondo fue a dar ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué me la quitó el Señor? Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vueltas dar del carro salí Por un momento perdí la razón Y al despertar hacia ella corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró y me dijo amor Allá en el pelo donde está el Señor Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Así la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué me la quitó el Señor? Se ha ido al cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah! ¡Facek! Cuatro aplaudo para Luis Yo sé, Luis, que ya estar en este escenario Estás cumpliendo parte de tu gran sueño Te deseo lo mejor esta noche Vamos a escuchar el comentario de los entrenadores Pero antes, mándale un saludo a todos sus hijos Con nombre completo Bueno, Siul Hola Siul Siul Airan es mi segundo hijo Ha venido para acá Mi tercer hijo Onur, también se encuentra aquí Mi cuarto hijo Gerard Jafet También se encuentra aquí Y un saludo para mi hijo Marco Antonio Que él nos está mirando ¿Marco Antonio qué? Es el mayor ¿Marco Antonio Joséín? Algo así, ¿no? No, no, no Ah, ese es normal Ok, muy bien, muy bien Después hablamos de los pozos petroleros Adelante mi querido Luis Enrique Luis, yo te quiero felicitar por el esfuerzo que tú le pones Cada vez que pisas este escenario Es tan fundamental Que muchos de los competidores Escucha bien lo que te voy a decir Muchos de los competidores Que están en esta competencia Le den el valor El significado Al hecho de estar aquí Ante este público Ante estas cámaras de televisión Y en este programa Tú eres una lección De echarle con todo Te felicito De verdad, de verdad, de verdad Más allá De que te quedes en la voz o no Luis Eres una gran lección de vida Para todos nosotros Te felicito Es cierto, es un gran luchador Es un gran luchador Luis Maestra Eva Sí, yo le tengo un cariño Un cariño particular a Luis Porque él se esfuerza Él hace todo lo que puede Porque ama Ama cantar Y de verdad Estés o no en esta competencia Luis Tienes que seguir tu camino De verdad Tienes que seguir tu camino Porque respetas la música Y eso es lo principal El respeto a la música Gracias Luis